¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, las figuras semejantes, así que pon mucha atención. En matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Las características de las figuras semejantes son las siguientes, misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo, aquí tengo dos cuadrados y ambos tienen la misma forma, este ángulo mide 90 grados y este también mide 90 grados, por lo que podemos decir que también sus ángulos son iguales. Este cuadrado mide 5 centímetros por lado y este 10, esto quiere decir que sus lados son proporcionales, porque los lados de este cuadrado miden el doble que los de este. Así que en este caso se cumplen con las características de la semejanza, ya que ambas figuras tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes, vamos a revisar cada una de sus características. Lo primero es que si tienen la misma forma, lo segundo es que tienen los mismos ángulos, hay personas que piensan que una figura al ser más grande, tiene ángulos más grandes, pero no es así, mira, este ángulo de aquí mide 90 grados y en esta figura también mide 90 grados, este ángulo de aquí mide 40 grados, al igual que el otro que también mide 40 grados y por último el ángulo que queda en cada figura mide 50 grados, por lo tanto se puede decir que se cumple con la característica de ángulos iguales. Ahora vamos a ver sus medidas proporcionales, la figura de la derecha es 3 veces más grande que la figura pequeña, este lado mide 4 centímetros y su homólogo que es el mismo lado pero en la figura semejante mide 12, si es el triple, ahora este lado que mide 3 y su homólogo mide 9 centímetros, que si te fijas bien es el triple, y este lado que mide 5 centímetros tiene un homólogo que mide 15, esto quiere decir que se cumple con la última característica de que sus medidas son proporcionales, porque una figura es 3 veces más grande que la otra. Cuando hablamos de lados homólogos nos referimos a los mismos lados en figuras semejantes, miren, estos lados son homólogos, estos también son homólogos y para terminar quiero que sepas que estos dos también son homólogos, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo dos triángulos que son semejantes, el más grande tiene medidas de 8, 10 y 6 centímetros y el más pequeño solo tiene una medida de 5 centímetros, para saber la medida de los dos lados que me faltan tengo que sacar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos, así que reviso el lado homólogo de 6 y veo que no tiene valor, el lado homólogo de 8 tampoco, pero el lado homólogo de 10 si tiene y es 5, así que lo que voy a hacer es dividir el más grande entre el más pequeño, en este caso 10 centímetros entre 5 y me da como resultado 2, esto quiere decir que la figura de la derecha es dos veces más pequeña que la más grande, así que ya puedo obtener todos mis datos, para comprobar divido 10 entre 2 y me da como resultado 5, ¿ya viste? es correcto, ahora para obtener el valor del lado homólogo de 8 también lo divido entre 2 que es mi factor y me da como resultado 4, esto quiere decir que el lado homólogo de 8 mide 4 centímetros y para obtener el valor del lado homólogo de 6 divido entre nuestro factor que es 2 y 6 entre 2 me da como resultado 3, esto quiere decir que el lado homólogo de 6 mide 3 centímetros y así puedo obtener valores en figuras semejantes, facilísimo ¿verdad? vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo dos rectángulos y son semejantes, el más pequeño tiene medidas de 2 centímetros y 5 centímetros y el más grande solo tiene la medida de un lado que es de 6 centímetros, ahora tengo que calcular cuánto mide la base del rectángulo más grande, así que tengo que encontrar un factor o razón y esto se logra dividiendo lados homólogos, como el lado homólogo del que mide 5 centímetros no tiene valor, voy a utilizar el 2 y el 6 y dividiré el más grande entre el más pequeño y queda como 6 entre 2 y esto me da como resultado 3, esto quiere decir que la figura de la izquierda es 3 veces más grande que la de la derecha, para comprobar esto multiplico 2 por mi factor que es 3 y me da como resultado 6, esto quiere decir que el lado homólogo de 2 centímetros mide 6, para encontrar la medida del lado homólogo de 5 centímetros, multiplico 5 centímetros por 3 que es nuestra razón y me da como resultado 15, esto quiere decir que el lado homólogo de 5 mide 15 centímetros, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios para que los respondas en los comentarios, ¿podrás resolverlos? Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, no olvides seguirme en mis redes sociales, nos vemos la próxima, ¡hasta luego!